¡Esta es la semana! Señores, estamos aquí de vuelta ya en Musandave Radio Station y pues bueno, también nuestras chicas mustangueras vienen con su mojito rosa, su distintivo rosa pero preséntamela mi querida Romina Pues por este lado tenemos a Pilar, Pilar, salúdanos acá a la audiencia, por favor Hola, un placer estar otra vez con ustedes Pues es el placer, es para nosotros la primera mustanguera que conocí de aquí de México con sus 65 hard top, fue muy guapo ahí al estudio gracias Juanito por darle la oportunidad y de que la dejaste ir ahí al estudio y Paulina, mucho gusto, Paulina, mucho gusto soy de Club Mustang, los amigos del Mustang Toluca pues aquí estoy a sus órdenes, un gusto, muchas gracias por la invitación Adolfo a Romina Oigan, pues pura guapura, pura guapura aquí, ¿no? Pues ahora sí que estás bien acompañado mi estimado Hasta me puse rosa para no pasar desapercibido Claro Pero bueno, vamos a comenzar Exactamente, pero bueno, vamos a comenzar con la entrevista Platícanos un poquito, mi querida Pili, compártenos esta pasión ¿Cómo la has llevado a cabo con tu familia? ¿Cómo la has compartido? Bueno, ya sabes que pues bueno, el Mustang es mi vida entonces mis hijos fueron educados para eso, como a mí me educaron también, ¿no? Sí, ellos nacieron, ¿crecieron con Mustang? Sí, claro, claro, o sea, yo ya era... ¿Como tú? Sí, claro, o sea, a mí me viene de familia y a mis hijos ya dentro del club, con mi esposo entonces lo único que se ha oído es Carlos y Mustang Pili, para la audiencia que todavía no tiene el gran gusto de saber ¿De qué club perteneces? A Mustang Club México Muy bien, ya saben dónde pueden ubicar a Pili Exactamente Ok, y en el caso de mi querida Dulce yo la conocí con los amigos del Mustang, con el general que le mandamos un saludo que nos hará también con nosotros pero, ¿primero tenían un Mustang negro? No, ese Mustang negro tiene una gran historia gracias a mi esposo, que fue un regalo de bodas ¡Ah! No, pero te estás brincando Primero hubo el rojo, entonces Así es, el famosísimo Yoho, un 94 Un 94, ajá Y después, yo la conocí con el club pero, ahora sí, platicanos lo de la boda Sí, me adelanté un poco, ¿verdad? Así es, pues, Adolfo tuvo el gran honor de estar acá y de ser uno de los invitados Fue uno de los regalos de boda por parte de mi esposo me regaló un Ford Mustang 1983 negro convertible hermoso que antes su propietario era Fernando Mejía, el contador Un gran amigo también, y mustanguero ¡Saludísimo! Él tenía unos, pero tiene una Honda Lounge a su casa todo relacionado al Mustang Todo, todo, guitarra Padrísimo su barra La barra Tiene cuadros O sea, escala Todo, todo, todo Así es, está padrísimo su bar de ferro Le mando un saludo Pero, pues sí, el platicarles de que, pues, esa fue la temática de mi boda Pero no, también, también Así es Les hice las fotos, yo le tomé las fotos Claro En una, como laguna, ¿en dónde fue? Bueno, fue el municipio de Jocotitlán Se llama, este, Tiaca Que es una zona, este, protegida, natural Muy bonita En la laguna donde, pues, estaba todo El marco principal era una caravana de mustang Que nos hicieron el favor de acompañarnos nuestros amigos Pero, pero, llegué Tú llegaste en un 65 Yo llegué en un 65 Y en el 94 Y en el 94 Y después de la misa Nos fuimos a tomar las fotos Que está así como laguito Pusimos los dos Mustangs Y ustedes ahí Entonces fue una foto mustanguera Así es, así fue Una boda, yo creo Única ahí en ese municipio Yo creo que también en los alrededores Muy bonita Bueno, ¿y qué te pareció? No, me pareció increíble Y sobre todo por la sorpresa de mi esposo Pues yo ahí solté el llanto Oye, pues, este También quiero estar ahí con el marido A ver si se mocha con un Aunque sea un 94 No, porque bueno, tranquila Entonces fue una boda de ensueño para los dos Porque normalmente siempre las bodas Como que las apuntan más para la mujer Y es un ideal Como un cliché más de la mujer Pero en este caso fue una boda A todo lo que da con Con ganas de consentirlos a los dos O sea, el novio, la novia Todo lo que tenía que ver era Mustang Así es, pues los dos tenemos El gran gusto de Ahora sí, de los fierros Y del carro Así, de los carros Sobre todo en especial del Mustang Y pues este Pues no Yo creo que no No nos equivocamos en escoger ese tema O sea, tú sabías que la boda Era referida a Mustang Pero tú no sabías que tu regalo de bodas Era tu coche No, no lo sabías Y me llevó una gran sorpresa Muy bien A ver amigos Atentos por favor Si no saben qué regalar Y se van a casar Acá está el tip Por favor, tomen nota A ver, póstale el micro por favor A Pili Porque ahora tenemos He tenido varios regalos así Sí, esa es la que iba Es la que iba a Pili También Ha sido Pues también ha tenido Estas emociones ¿Cuál fue el primer Mustang Que te regaló Juanito? El primer Bueno, tuve Dos Uno ochenta y uno Y uno ochenta y dos Recién casada Pero pues esos fueron Carros de uso Ajá ¿No? Luego El primero fue un Mustang 66 Y luego si yo un Mustang 65 Hardtop que era mi favorito Lo traía Es el con el que te tomamos las fotos Con el que me tomaste las fotos Oye, pero ese coche Está impecable Yo recuerdo perfectamente Que está impecable Sí, sí, sí ¿Con cuál te quedas De los que te habían dado Hasta esa fecha? No, ese Ese era mi favorito Después me regaló Un convertible rojo Que fue también así de sorpresa Un GTA Un GTA En tu cumpleaños Un convertible Un convertible Y luego ya de ahí Ya me regaló Un GT Un GT Un GT Un GT Luego me regaló un 2006 Que era ya el que traía Y el otro ya estaba guardadito ¿El 66? El 65 El 65 rojo Ajá Y luego El 2006 Lo traje Varios años Y ahorita Pues bueno La última sorpresa Fue que me regaló Un Van Buren Y yo bueno Lloraba Y estaba súper emocionada Ese te lo regalaron En la agencia En Toluca En Toluca Platicamos ¿Cómo fue esa anécdota? Fue muy padre Porque yo sabía Del proyecto Del Van Buren Y yo le había dicho A Fernando Nuestro amigo Fernando Mangino Un saludo Un saludo Mira, hay de Toluca También aquí Exactamente Que yo quería Uno de esos Entonces me dijo Sí, no te preocupes Ah, no Pues yo también quiero Uno de esos Ajá ¿Tú no quieres uno de esos? Obvio Entonces le dije Oye, vamos a ver Y yo quiero Yo quiero Y después cuando le dije Oye, pues parece que sí Sí, sí Se va a hacer lo del Me dijo No, ya los vendimos todos Y yo ¿Cómo que no me guardaste uno? ¿No? O sea, córtalas Córtalas No me guardaste mi predio También Córtalas ¿Cómo es posible? Y entonces Pues pasó el tiempo Y yo todavía Cada vez que lo veía Decían No puedo creer Que no me hayas guardado Un Van Buren Discúlpame Pero ya todos están vendidos ¿De qué sirvieron mis relaciones aquí? Exactamente Y un día me dice mi esposo Pues va a haber un desayuno en la agencia Y pues vamos todos en familia Van a ir las señoras Déjenme aclarar Generalmente se hacen eventos Aquí en Gimsa Que muy amables Unas finísimas personas Entonces es común que haya desayunos Entonces obvio No, yo no Para nada Y yo cuando llegué Vi que iban a destapar los Van Buren Pero pues nunca Llorando con el pañuelo No, no me pasó para nada Para mí Ay, no Sí, exactamente Bueno, ya le había echado el ojo A un convertible Qué malvados son Cuando llegué dije Bueno, este convertible En vez de ¿No? Pero este Y pues resultó que Pues entregaron el El número cuatro A un amigo de nosotros Y yo todavía decía ¿Cómo? Y yo no tengo un Van Buren, ¿no? Y pues bueno Resultó que bueno Sí estaba mi carro ahí Y cuando me lo entregaron Bueno ¿Dónde estabas? ¿Estabas por atrás? ¿Estabas por delante? Estabas yo al frente No, estaba yo al frente Pero dijeron que Las llaves no estaban del carro Y yo todavía pensé ¿Pero cómo perdieron las llaves En una agencia? No puedo entenderlo Ingeniería Sí, exactamente Y por aquí me pasó Y veo venir a mi esposo Con la llave Que me la entrega Y yo todavía pensé Que me la estaba dando Para que yo se la diera a Fernando Y yo le decía ¿Esto qué? Y me decía Es tuyo yo ¿Mio? O sea, me solté llorando No, claro Fue algo muy emotivo Y muy emocionante Muy bien, Pili Muy bien Muy bien Y el número dos Y me lo firmó Freddy Bambiun Freddy Bambiun Estuvo ahí Estuvo ahí Imagínate Bueno, es como si de repente Llega Shelby Y se va a tomar tu Shelby Exactamente Ahí está Romina Bueno Yo, por favor Acá es bueno Yo conozco al sobrino Aaron Shelby Así es Ojalá pide a tu galán Un Shelby Ah, caray A ver, por favor Yo necesito que alguien mande un Que haya algún pretendiente Que quiera con Romina Podemos ir a American Shelby Contratamos a Aaron Shelby Y que te lo firme Y que te lo firme Y que te lo firme Así de, o sea Así de mil Así de sencillito Oye, así se lo dio Así se lo dio una Pili Sí, claro Todo es posible Yo te lo digo Todo es posible Perfecto Entonces te tomo la palabra No cuesta Te tomo la palabra Adolfo Yo también le tomo la palabra Mañana me buscas a Aaron Por favor Señores, vamos a un vlog Que está buenísimo esto Vamos a un cortecito Cortecito Radiante Latina Tu música Libera tus emociones En una Ford Escape Estrena